Baby, yo sé que tú me quieres Para de hablar sobre la muerte La muerte Que todo entre nosotros está bien Pa' que quejarse Es lo suficiente Lo suficiente Pero te empeñas siempre en llorar Te haces la víctima siempre de más Y soy el culpable Se une en tu mente No me imagino mi vida sin ti Todo se derrumba si no estás aquí Pero tú te empeñas En muchas peleas Si tú eres la nena que vive en mis ojos La que me pide y yo le doy todo De miles caprichos todos los cumplí Yo no te entiendo por qué eres así Baby, yo sé que tú me quieres Para de hablar sobre la muerte Que todo entre nosotros está bien Pa' que quejarse Es lo suficiente Lo suficiente Lo suficiente Dice lo que no Es la familia The best all around Yes Yo no te entiendo por qué eres así 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 Gracias por ver el video.